Y tenemos más información y es que en San Andrés Mísquic se lleva a cabo una de las celebraciones más enigmáticas y reconocidas a nivel mundial, el Día de Muertos. Y allá se encuentra mi compañero Francisco Santana. Francisco, te escuchamos, qué gustazo. Flor, ¿qué tal? Muy buena tarde para todos. Para ti y para todos preguntas. ¿Cuánta gente de Europa conoces? ¿Cuántos norteamericanos conoces? ¿Cuánta gente de China conoces? Ahora, ¿cuánta gente de China conoces que habla español y con quien puedas mantener una plática? Yo creo que muy pocos. Mira, en San Andrés Mísquic es maravilloso el hecho de que llegue mucha gente de diferentes países. Encontramos gente de Sudamérica, de Centroamérica, de Europa y de Asia. Y déjame decirte que encontré a cuatro jóvenes que están en nuestro país por un intercambio cultural en la Ciudad de México con la UNAM. Y es muy padre porque pudimos platicar. Sin duda que el idioma es a veces una barrera. Pero vamos primero con las damas. Me dijiste, te llamas Talía Sinache y hablas español un poquito. Platícame, ¿qué estás estudiando en México? Estudio Gestión y Desarrollo Intercultural. Eso nos permite hablar ahora a Talía y a mí. ¿Qué piensas de la forma en la que festejamos o veneramos a los muertos en México, Talía? Creo que está muy padre, como maravillosa. Siempre he querido experimentar Día de los Muertos aquí en México. Y me decía Talía, Fer, que se va a caracterizar, se va a pintar. Seguimos con las damas. ¿Tu nombre completo es? Día. ¿Cómo te sientes de estar aquí? Ah, me siento muy, muy feliz que todos celebran los festivales y todos van disfrazados y pintados. Qué padre está. Oye, y ahora pláticame, ¿cómo es el Día de los Muertos en tu país? Ah, es que casi no hay nada. No tenemos este festival. Esa frase que dijo de muy padre Flor, sin duda que es muy chilanga. Y aparte de la UNAM, tú también estudias aquí. Me dijiste que tu nombre es? Supero. Es conjugación de superar, como superar. Perfecto. Y también viene de China. Y sacaste la misma frase. Padrísimo. ¿Cómo es el Día de los Muertos allá en China? Pues en China, pues respetamos mucho a los muertos. Por eso siempre guardamos en silencio cuando pasamos fiestas sobre la muerte. Y pues nos reunimos en la casa para tener cena juntos y nada más. Pero aquí en México todos están tan felices, alegres y están celebrando una fiesta. Pues es padrísimo, pienso que sí. Gracias. Perdón. Supero. Se llama supero, ¿cómo superar? Y vamos al principio. Tu nombre es? Isam. Se escribe como I-Z-A-N con un asiento en la letra A. Hace rato comprometí a tus amigos y a ti al preguntarles qué es más bonito, los festejos allá en China o aquí en México. Te lo pregunto en vivo. Ah, es que me parece que ambos son bonitos, pero todos son de diferentes rasgos, de diferentes propiedades culturales, sí. Gracias a todos jóvenes y feliz estancia en nuestro país. Sin duda que es maravilloso, es un crisol donde se mezclan diferentes culturas, donde es posible entablar una plática con un francés, con gente que viene de lugares tan lejanos como ellos y que sin duda nos aportan opiniones padrísimas, como ellos dijeron, opiniones importantes de la diferencia entre el festejo o el culto a los muertos en su país y aquí en la Ciudad de México o prácticamente en todo nuestro país. Y el siguiente enlace lo vamos a hacer del Museo de la Calaverita. Les va a encantar. Paco, y es que sin duda el Día de Muertos es algo que nos representa a nivel internacional. Países de todo el mundo saben del Día de Muertos. Muchos vienen a vivirlo en carne propia. Sin duda trasciende, trasciende a nuestras fronteras. El culto a los muertos ha sido motivo de que se hayan rodado películas en la Ciudad de México en 2015. Ha sido motivo de que en 2017 una serie animada a todos nos hizo llorar con diferentes momentos que eran precisamente alusivos a este poblado de San Andrés Miskic y también una canción de Lily Woods donde la gente en Europa está caracterizada como ahora ellos se van a caracterizar y como hay mucha gente aquí. Nos damos cuenta por los rasgos, por la talla de la gente, nuestro color, nuestros rasgos de los centroamericanos, de nosotros los mexicanos, es muy similar. Pero inmediatamente notamos la diferencia entre algunas personas que vienen de Europa, de Asia y es padrísimo poder acercarte y saber cómo es allá y contrastarlo con el cómo es aquí. Y sin duda, qué increíble poder compartir pues algo que nos represente y que es tan íntimo para nosotros con gente de todo el mundo. Y pues padrísimo, ya muy chilangos aquí vienen nuestros compañeros. Muchísimas gracias, Paco. Buenas tardes para todos. Gracias.